La pandemia deja al desnudo otra epidemia agobiante y de propagación en esta cuarentena, la obesidad. Al no ser una patología infecciosa y por lo tanto tampoco contagiosa, se tienden a minimizar sus efectos. Sin embargo, las causas de muerte por enfermedades relacionadas a la obesidad y el sobrepeso aumentan. Los invito a conocer en nuestro programa las razones, las causas que están detrás de este aumento de peso en la población en este tiempo de confinamiento. En la siguiente nota. Y en el programa estamos ya junto a Giselle Muñoz, nutricionista clínica de Clínica Las Condes. Nos acompaña hoy día para hablar de cómo estamos aumentando de peso durante la cuarentena. Y quizá lo vamos a dejar en cambios de hábitos de alimentación en este periodo, ¿no? Exactamente, Claudio. Bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente hay mucha gente que se ha desordenado con la ingesta. Yo diría que más en marzo, cuando partió todo esto, que empezó el encierro, sobre todo acá en Santiago, después de abril que empezaron las regiones, mayo que seguimos así. Ya en junio yo creo que ya la gente se acostumbró un poco a esta nueva modalidad de trabajo, de casa, de los niños estudiando la casa, etcétera. Pero la verdad que sí, efectivamente la gente está subiendo mucho de peso. Están consultando harto para poder hacer el cambio ahora de haber tenido un aumento de peso durante los meses anteriores, porque ya la gente se está asustando y yo creo que también la gente ya está tomando como un tema de autocuidado con esto, porque efectivamente yo le digo a los pacientes que si ahora ya llevamos 4 o 3 kilos, que eso es lo que se ha evidenciado, no acá en Chile solamente, sino que en todo el mundo ya han habido casos de aumento de peso de 30 kilos en el mundo. Entonces, la verdad es que es súper dramático. Pero el promedio, Giselle, el promedio de alza de peso es de 3 a 4 kilos, ¿es más o menos el promedio? Sí, ese es el promedio de aumento de peso que hemos tenido nosotros acá en Chile, en pandemia hay gente que más, hay gente que menos. Pero la ansiedad del encierro es una cosa realmente muy importante. ¿Y qué pasa? Muchas veces, ¿qué es lo que describen los pacientes o las personas que normalmente me consultan o a otros nutricionistas, colegas, etcétera, o que también aparecen en los estudios que no tienen mucho tiempo para poder cocinar porque les ha costado volver a acostumbrarse a tanto la cocina, estar en la casa, porque tienen que trabajar, hay que ver a los niños, hay que, en el fondo, hacer el aseo en la casa también. Hay una serie de cosas que nos van generando problemas. Entonces, ¿qué cosa más fácil que llamar por teléfono y pedir una comida china? O por teléfono y pedir un sándwich. Y eso ha generado un aumento de peso bien importante. Y en la noche, además, que muchas veces el hecho de trabajar en algunas personas se le ha hecho más trabajo todavía, ya que estando en la casa, porque quizás pierden tiempo con cosas más chicas. Entonces, el tema de pedir mucho a domicilio ha llevado mayor ingesta de comida chatarra, comida rápida, alta en azúcares, además de la ansiedad. Muchas mujeres me dicen, Giselle, yo estoy con un tema ansioso terrible. Entonces, voy a una, quizás ahora que abrieron algunas comunas, a una panadería a comprarme el tema dulce. Y la verdad que eso es un tema porque nosotros ya en Chile, en nuestro país, tenemos, como sabemos, tasas de obesidad muy elevadas. Tenemos tasas de personas con enfermedades crónicas muy altas. Entonces, si es que vemos que vamos subiendo de peso, sí, quizás de aquí al verano vamos a tener a todos nuestros diabéticos descompensados, las presiones por las nubes, más enfermedades crónicas quizás el otro año también. Entonces, efectivamente hay que tener harto cuidado. Y el tema del autocuidado y hacerme responsable en este momento es fundamental. Fundamental. Giselle, ahora, claro, han cambiado los hábitos de alimentación. Tú dices, claro, se ha consumido y hay mucha promoción y mucha oferta de comida rápida, ¿no es cierto?, a domicilio. También se están, a lo mejor se eligen fórmulas de repente de alimentos procesados por la rapidez que ello significa. Desde los tallines, el tema del arroz y todo. Pero también hay otras realidades de gente que también está aprovechando y hay harta gente aprovechando de también, de cocinar más quizás, de poder meterse un poquito más en la cocina porque estamos obligados. Porque antes quizás las personas que trabajaban, te invento, en cualquier lugar de Chile y tenían que ir a una colación, iban a, qué sé yo, a la pica, al restaurante, iban con su baile de restaurante, fijáis, para poder ir a comer un casino. Y tenían ya ahí su alimentación, no tenían que trabajar ni pensar en hacerlo. Pero hay otra cosa muy importante que también quemábamos calorías porque nos desplazábamos más. Porque por último estamos obligados a subir, a lo mejor, la escalera al tercer piso, te invento. Porque desde el metro hasta la oficina teníamos que caminar todos los días, te invento cinco cuadras, gastábamos más. Pero hoy día ese gasto calórico ya no existe. O sea, hoy día es pantalla, computador, pantalla, computador, toda la gente que está en teletrabajo, por ejemplo, y sería. Y es una realidad que también está afectando mucho a los niños, porque los niños tampoco tienen un recreo, no están jugando, o sea, ni siquiera hay partidos de fútbol, Anita, no están jugando a pillarse, no sé, mil cosas que hacen los colegios. Y están en las casas también, igual que los papás enfrentados al tema de... Sí, ¿qué es lo que pasa? Lo que más me pasa ahora con los pacientes, o pacientes en el fondo, mujeres muchas veces, hombres también, pero que en el fondo ahora, claro, cocinan en las casas, pero es como, claro, el tema de la inactividad física y de vuelta al sedentarismo, que quizás antes teníamos una rutina de ir al gimnasio, ahora tenemos el gimnasio cerrado. Hay gente que le gusta el tema del gimnasio porque se motiva. Yo, Giselle, necesito como otro factor externo que me ayude a entrenar, pero solo como que me cuesta un poco. Entonces, ese tema de que muchas veces nos cuesta entrenar un poco solo, se hace un poquito más complicado. El tema sí, de que yo creo que en el último tiempo hay mucha gente que también se ha puesto a cocinar un poquito más y eso yo lo encuentro muy bueno. Yo normalmente trabajo harto con menús, con recetarios, que siempre estoy tratando de crear nuevos. Y la verdad es que la gente está aplicando el hecho de cocinar, aprender más a cocinar también. Pero el tema del sedentarismo es un cambio de hábito que hemos tenido que incorporar en realidad. O sea, que el senador es un poquito obligado a tener que pasar por esto. Pero ahora, un tema importante es quizás dentro de mi casa buscar un lugar para quizás comprarme, invertir un poquito de plata en una bicicleta estática, en alguna elíptica, en algo. Yo el otro día, por ejemplo, me compré una bicicleta de spinning que no me costó tan cara en una página web, porque hay unas que son carísimas. Pero era la opción que tengo en mi casa, porque si no era súper difícil salir. Yo veo Ñuñua, por ejemplo, entonces ahora podemos salir un poquito más, pero en algún minuto nos vuelven a cerrar. Entonces, hay que tratar de, ojalá, poder tener una rutina de un poquito de ejercicio que nos va a ayudar a nivelar el cortisol. Tenemos que saber que el entrenamiento nos ayuda mucho a nivelar esta hormona que es del estrés, es de la angustia, de la ansiedad, que efectivamente está muy alta en estos periodos. Y las endorfinas que generamos con el entrenamiento nos ayudan a disminuir, esto es cortisol. Entonces, por ese lado también nos ayuda a reducir, o a no subir tan rápido el peso, a controlar el peso, a controlar el tema del estrés. Son vías de escape que ahora tenemos que buscar en nuestras casas. Igual, dime. Sí, fíjate que este tiempo demanda por sobre todo, yo creo que claramente al principio era una angustia permanente, sigue siéndolo, pero yo creo que hoy día ya estamos claros de que el tema de la pandemia no tiene una solución inmediata. Remóntate tú a marzo, abril, cuando todos pensamos que a finales de mayo ya volvíamos a casa de normalidad, que esto era un mes de sacrificio y que después volvíamos. Hoy día cada vez hay más interrogantes sobre distintas materias y entendemos que esto no es lento, es muy lento. En base a eso yo creo que también hay que llevar un mensaje a todas las personas de tranquilidad y también empezar a trabajar cosas que quizás en el pasado no trabajamos y que tienen que ver con la autodisciplina y con el conocimiento de quién somos. Yo creo que es el mejor momento para empezar a entender en qué estamos. Y en eso, fíjate, yo creo que el tema de ser disciplinados y ordenados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú señalabas lo que tú estabas haciendo con el tema del ejercicio. Yo a través de las redes sociales y a través de todas las preguntas que recibo a diario de mucha gente que está preocupada por esto, siempre me recomiendo ser disciplinado y ponernos un horario, no anotar las cosas, sino que decir, ok, yo por ejemplo, a mí personalmente me gusta entrenar más en la noche, entonces yo a las 8 de la noche todos los días entreno una hora, una hora y media. Entonces, poner una y decir, sabes que yo voy a dedicar una parte del día y que no es que es un tiempo de inversión, que eso es súper importante que la gente lo entienda. Hacer ejercicio es invertir. Invertir es estar mejor, tú decías tener endofina, estar en una buena calidad de vida, control de enfermedades como diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Ojo, que no estando, pueden estar latentes o pueden aparecer. Entonces, destinar un tiempo para eso. En el tema de la alimentación, fíjate que conversando con personas, hay un montón de cosas rechatenías que está haciendo la gente también, viendo que están subiendo de peso, ¿te fijas? Y que es, si en la semana tienes un trabajo en teletrabajo o estás preocupado de tu hijo, de la casa, un montón de cosas que hacen que el día pase rapidísimo para algunas personas, es preparar tus alimentos el fin de semana. Sí, claro. Entonces, si yo, y las legumbres, por ejemplo, que es importante tener en la semana, una o dos veces a la semana, las legumbres las puedes preparar en la semana. Las puedes preparar, las puedes pasar, las puedes congelar. Y puedes en la semana ir sacando así de rápido, en un minuto, porotos, lentejas, garbanzo, lo que tú quieras. Lo mismo la ensalada. La ensalada no dura mucho en el refrigerador. La idea es que estén 24, 48 horas, pero ya puedes picar, rayar zanahoria, beterraga. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y yo creo, y yo creo también puede ser, no sé si esto es experiencia, que yo creo que hay que apelar a la organización, a la creatividad para poder controlar nuestro peso. Yo creo que siento yo, en lo que yo he podido experimentar, que creo que por ahí va la cosa. Sí, yo creo que también, que por ahí va la cosa tiene que ver con un tema de organizarnos. Como bien dices tú, el tema del entrenamiento es fundamental, creo que toda la gente sepa que ojalá podamos hacer un poco de ejercicio, porque nos sirve para poder manejar esto, que en realidad el tema de nuestra cabeza nos maneja todo. Nos maneja el tema ansioso, nos maneja el tema de poder ver el autocontrol con ciertos alimentos. Si nosotros tenemos buenas vías de escape, con el entrenamiento sería una muy buena alternativa, pero siempre asesorarnos, no llegar y hacer ejercicio, ojalá asesorarnos con personas especializadas muchas veces. Y si ya sé entrenar, fantástico. El tema que bien me dices tú de las comidas es que uno puede congelar, uno puede congelar carbonada, legumbres, tener picadas las verduras, y eso lo podemos hacer el domingo, después del miércoles, y después no el fin de semana. Y eso perfectamente se puede organizar, betarraga, zanahoria, hay verduras que se pueden congelar también. Entonces, claro, tiene que ver con un tema de organizar la casa, que no es necesario estar en la cocina todo el día, pero sí, muchas veces ojalá tener alimentos frescos para poder llegar y preparar y que sea simple, que no sea algo tan complejo y de pérdida de tiempo para algunas personas. Porque, mejor dicho, no es pérdida de tiempo, es inversión, como bien dices tú, es inversión en mi alimentación, en mi nutrición y en mi calidad de vida. Porque por más que trabajemos tanto, si después estamos enfermos, no sacamos nada con trabajar tanto, ¿cierto? Absolutamente. Es como contradictorio. Y yo siento lo que te decía al principio, yo creo que pasa por un tema de organización, de disciplina, de orden, porque nos cambiamos el mundo. Porque en el fondo, claro, entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana o a las 9, salíamos a las 6, 7 de la tarde, almorzábamos en un lugar, en el casino de la empresa, en un restaurante, en un localcito, no sé, o nos llevamos una colación, una merienda y comíamos en la oficina y estaba todo como ordenadito, como una maquinita. Así funcionaba, ¿no? ¿Te fijas? Pero hoy día nos movieron el piso y nos dijeron, ok, hoy día la responsabilidad de organizar su vida, sus tiempos de trabajo, de alimentación, de ejercicio, están en sus manos. Ya no tiene el gimnasio donde está comprometido a ir o ya no está la gente en la plaza. No, claro. Ustedes contrataron y una vez a la semana va el profesor a la plaza y hace ejercicio con todos. No, ese profesor ya no está. Ya no está. ¿Qué le pasaron las llaves de la responsabilidad de una sana alimentación, de hacer ejercicio y estar en buenas condiciones, fíjate? Exactamente. Que eso hoy día lo tenemos que tomar con responsabilidad. Yo creo que en el programa, bueno, nuestra misión justamente es esa, porque Giselle, ¿no es cierto? Educada. Poder abrir un poquito más los ojos a la gente y que tomen el control de su vida. La pandemia nos está diciendo, oye, toma el control ahora de tu vida y fíjate de ti. Sí, es súper importante lo que dices tú, Claudio, que efectivamente, si es que nosotros no nos hacemos cargo de esto y con nuestras familias también, efectivamente, el riesgo de enfermedades que pueden venir a largo plazo claramente pueden ser más importantes. Por eso es que tiene que ver el autocuidado y el día conciencia. Y también nos sirve desde nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra salud mental. Todos nutrirnos bien, actividades físicas son fundamentales. Giselle Muñoz, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti, Claudio. Todos los que nos están viendo y que se cuiden mucho, porque efectivamente estas cosas de transición, ahí me da un poquito de susto, pero hay que tomarlo con calma y siempre los recuerdo. Paso a paso. Oye, la hemos visto acompañada de su perrito o perrita. Ahora tengo que presentarla, se llama Cleo. Ahí está la Cleo, mira. Sí, se llama Cleo. Ahora está durmiendo siesta, pero sí, es una regalona. Sí, es una rica. Adoptada en una construcción, se lo pasó mal, así que ella es una agradecida de la vida. Qué linda. Oye, además hay tiempo para regalar a nuestras mascotas. Por supuesto, sí, a la más feliz, con uno en la casa. Giselle, muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Gracias. Igualmente, cuídense. Chao. 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 ¡Suscríbete!